Hoy queremos nosotros recordar con esas, ya con cicatrices en nuestros corazones. La verdad, este es un acto muy bonito, como una memoria histórica que nosotros queremos que fluya detrás de nuestros grados de consanguinidad, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros vecinos, de este departamento, de este municipio de Colombia, que lo que nos pasó a nosotros en este municipio de Turbo, en este corregimiento, en nuestras veredas. Nunca se nos olvide qué pasó en este corregimiento que nosotros realmente aquí nacimos, aquí nos criamos. Y es que esto permanezca en la historia de nuestros pensamientos, de nuestros hijos, de nuestros familiares y que aquí en Pueblo Bello pasen la gente de cualquier rincón de Colombia y digan, aquí pasó algo, pero que realmente ya lo recordemos con esa, no con dolor, muchachos y muchachas, no con dolor, vamos a recordarlo y nosotros vamos a seguir luchando realmente por esas personas que nosotros queremos vivir, que queremos que este país sea mejor, que este país sea diferente. ¿Y cómo lo vamos a hacer nosotros? Desde aquí nosotros tenemos que buscar la paz desde nuestros corazones, no de pronto juzgando ni criticando, diciendo, no, nosotros hoy tenemos que buscar nosotros mismos la paz, la paz no está en La Habana, la paz está aquí, la paz está en tu casa, la paz está en tu corazón. Entonces, es eso, la verdad, hoy estoy muy contenta de encontrarme aquí con ustedes, de pronto caras de 10, de 15 años de no vernos, pero aquí estamos alzando una bandera en alto y diciéndole al país, y diciéndole a Colombia, diciéndole a nuestro departamento, diciéndole aquí estamos presentes, a nosotros no se nos han olvidado nuestras personas desaparecidas, a nosotros no se nos han olvidado nuestros muertos, a nosotros no se nos han olvidado esos hechos victimizantes que nos pasaron a cada uno y cada uno de nosotros. Aquí estamos y vamos a seguir dando, vamos a seguir apoyándonos el uno con nosotros, porque realmente nosotros no necesitamos ese sentimiento moral, psicológico, que nosotros cada día necesitamos para poder seguir sobreviviendo y ayudándole a las demás personas que realmente creen que nosotros podemos salir adelante, que nosotros podemos sacar esta comunidad adelante, que el dolor no nos puede dejar metido en ese hueco, que el dolor no nos puede dejar metido allá en ese sufrimiento, muchachos y muchachas. Los invitamos hoy a que nos pongamos la mano en el corazón y vamos a seguir, porque nosotros, eso se llama ser berracos, y discúlpenme términos, pero eso se llama ser berracos, nosotros nos ha tocado salir como el plan tortuga, ¿saben cómo es el plan tortuga? Cuando nosotros, la tortuga tiene una caparazón que cuando ve el peligro se esconde, así nos ha tocado a nosotros cuando vemos el peligro escondemos y callamos, pero hoy la verdad estamos con esta banderita, haciendo esta caminata, y las personas que estamos aquí, las personas que pasan, que aún está el ejército nacional, la policía nacional, entes públicos del gobierno, y diciendo aquí estamos presentes, aquí estamos y nosotros no hemos muerto, nosotros hoy seguimos más vivos que nunca, porque hoy nosotros queremos reclamar la justicia, la reparación y la verdad. ¿Dónde están nuestros seres queridos? ¿Dónde están las personas que se desaparecieron de este pueblo? Aquí estamos las personas que pusimos la sangre, aquí estamos las personas que pusimos los muertos, aquí estamos. Y vamos a seguir luchando, muchachos, porque apenas esto no empieza, esto es hacernos conocer y decirle a reclamar esos derechos que realmente nosotros tenemos, como esa población víctima, revictimizada, que cada día nosotros nos hicieron, pero hoy nos hicimos, ya hoy nos estamos haciendo partícipes, diciendo aquí estamos. Y los invito a no tener más lágrimas, a no estar más sumergidos en el dolor. Hoy estamos adestando esa bandera, porque realmente queremos que nos escuchen, queremos y queremos hacer presencia realmente por esas personas que ya hoy no están. Queremos recordarlo, y vamos hoy a recordarlo, con los hechos buenos, con ese día, con ese momento, los momentos buenos que realmente esa persona, ese ser querido nos dejó a nosotros. No podemos seguir ya en el dolor, nos toca vivir, nos toca vivir y saber que mañana es lunes, que mañana nos toca levantarnos y desayunar, almorzar, cenar, y que nos toca bañar, y que nos toca, y que tenemos una familia, que tenemos que, tenemos una familia que tenemos ahí atrás, que se llaman los grados de consanguinidad, que tenemos nuestros hijos, nuestros nietos, que tenemos que sacar adelante, muchachos. No nos vamos a quedar hundidos en el dolor y pensando y diciendo, si yo no me hubiesen asesinado, si no me hubiesen quitado mis tierras, si no me hubiesen quitado mi casa, yo hoy tuviera eso. No, no nos vamos a quedar en ese pasado. Hoy tenemos que vivir el presente. Tenemos que vivir el presente, la realidad de la vida que a nosotros nos ha tocado vivir. Pero vamos a tener esos recuerdos buenos. No vamos a torturarnos más con los dolores. No nos vamos a torturarnos más con esos pensamientos. Vamos a trabajar y vamos a ser unidos. Y un pueblo unido, sé que venceremos y que conseguiremos muchas cosas. Muchas. Muchas cosas que realmente nosotros ni siquiera imaginamos que vamos a alcanzar. La verdad es que quedo sin palabras, quedo sin palabras de ver veredas, de ver personas de las culapas, de a cuatro o cinco horas de camino y querernos acompañar en estos actos tan bonitos, porque realmente también ellos desde esa distancia también sintieron y pusieron, donaron los muertos a la guerra. Y la guerra no fue con armas. La guerra aquí fue de civiles, la guerra aquí fue de personas inocentes, la guerra aquí fue de personas de padres y madres, hijos y vecinos, personas que ni siquiera estamos interviniendo, que no tuvimos nada que ver con la izquierda o derecha. Muchas gracias por ese apoyo de estas veredas, de estos municipios, hoy tenemos gente de casi de todos los municipios de aquí, de la región del Urabá. Muchas gracias por acompañarnos, por solidarizarse con nosotros en este día. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir compartiendo estos hechos y esto no se nos puede olvidar. Vamos a reclamar esa justicia, esa reparación, esa verdad. Vamos a tener ese goce efectivo de un derecho que nosotros constitucionalmente lo tenemos. Muchas gracias. Gracias.